Mario Orlando Hardy, Bruno Benedetti Faruja, no es un trabalenguas, sino el nombre completo de uno de los literatos más importantes del siglo XX, Mario Benedetti. Ha sido una actividad constante para mí, ha sido una de las cosas estimulantes de mi vida poder escribir, poder seguir escribiendo. Y en ese sentido lo miro, como el resultado, que unas veces salió mejor y otras veces no, y otras veces peor, pero aun cuando yo trabajaba mucho, que a veces tenía hasta tres empleos simultáneos, igual escribía. Nació en Uruguay el 14 de septiembre de 1920. Se inició en el periodismo en 1945. El gran éxito de sus libros poéticos y narrativos se debió a su habilidad para retratar a la sociedad uruguaya. La esperanza de que los jóvenes me recuerden porque los jóvenes actuales han estado siempre presentes. Cuando yo hago una lectura de poemas, la mitad de la platea o del teatro son jóvenes. Entre 1960 y 1965 logra su consolidación literaria con dos novelas. La primera es La Tregua, una historia amorosa de fin trágico entre dos oficinistas. Y la segunda novela es Gracias por el Fuego, una denuncia de la corrupción del periodismo como aparato de poder. Sin embargo, son sus versos los que impactan más que su prosa. TÁCTICA Y ESTRATEGIA Mi táctica es mirarte, aprender como eres, quererte como eres. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en ti. Mi táctica es ser franco y saber que eres franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón y abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin, por fin me necesites. Tras el golpe de estado del 27 de junio de 1973, por sus posiciones políticas, abandona Uruguay, partiendo al exilio, primero a Argentina. Luego, Perú, en este país, fue detenido, deportado y amnistiado. Fueron 12 largos años los que vivió alejado de su patria y también de su esposa. Mario Benedetti murió a los 89 años de edad. No, a veces dicen, bueno, un poema suyo tuvo tal intervención en mi vida hace tantos años.